¡Felices fiestas! Te saluda Enrique Santos y te quiero contar cómo mi amigo Emilio Estefan celebra la Navidad. Para mí, yo creo que la Navidad es un momento especial donde tú haces recuento de lo que ha pasado en tu año y le das gracias a Dios, sobre todo por la salud y tener tu trabajo de esperanza. Así que hoy te invito, más que nunca, a celebrar, siempre y cuando sea, con Ron Botran. Las fiestas comienzan con Botran. Búscala ahora en tu licorería favorita. Ron Botran, the taste of perfection. Ron Botran les recuerda que beban responsablemente. ¡Gracias!